Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo maravilloso para todos ustedes que están ahí viéndonos a través de esa ventanita. Mis hermanos, yo soy Miguel Ángel El Yerbatero y estamos en el mejor segmento, el que le gusta a las damitas de casa, a las señoras. Estas son las recomendaciones de su amigo Miguel Ángel El Yerbatero. Hoy para hablarles de un tema en el cual es para los hombres, pero no menos importante para las mujeres porque vamos a hablar de la impotencia. Esto quiere decir que si el caballero no está en casa, usted dama, preste mucha atención a todo lo que voy a nombrar, porque si usted lo compra, porque lo tiene ahí cerquita, a la mano suya, entonces seguramente va a tener una mejor sonrisa estas próximas noches. Bueno, les comento, ¿qué vamos a obtener? Fácilmente usted puede tener el limón, la remolacha, que es una horta lisa, que encontramos fácilmente, la guayaba, que tiene propiedades que le va a subir la hemoglobina al hombre. Tenemos también lo que es el atún, que es el pescado, ajo, cebolla, leche, la remolacha, ya la vamos a tener líquida aquí en un jugo de remolacha y también tenemos lo que es la malta. Al tener usted esto en mano, vamos ahora a enseñarle cómo lo puede usar. Así que vamos a pasar al procedimiento. Bueno, preste mucha atención porque ya que tenemos aquí estos elementos, les comento que muchas veces cuando pensamos en impotencia inmediatamente queremos sólo pensar en el amiguito, en cómo se va a portar, si va a estar firme o no, pero recuerde que él depende del resto de nuestro cuerpo, quiere decir que si usted tiene un buen índice de colesterol, de triglicéridos, azúcar en la sangre, esto le va a dar una buena fuerza de sangre que le va a ayudar. Entonces para ello tenemos elementos como lo son el atún, que lo voy a mezclar con la cebolla, que la cebolla siempre nos ayuda a limpiar la sangre y de igual manera el ajo, aquí tenemos un dientecito de ajo que vamos a aplicarle suavemente y al echarle el ajo le vamos a también ayudar a este caballero que posiblemente puede tener problemas con la circulación. Posteriormente a eso le va a aplicar limón, que es algo cítrico, que a la vez contiene vitamina C, que es muy rico y esto usted se lo va a dar a su marido o usted caballero que me está viendo, usted lo prepara y usted directamente se lo puede comer, simplemente tiene que mezclarlo. Sencillo, ¿qué estuve diciendo? Esto es atún, es cebolla, es ajo y limón. Muchas personas hablan sobre el afrodisiaco de los mariscos, claro que sí, tiene altos niveles de zinc y el zinc, el fósforo y el hierro son los tres elementos fundamentales para ayudarles. Por eso que hablo de estos frutos como en el caso de la guayaba que la conocemos y es fácilmente adquirirla aquí en Panamá. Desafortunadamente no en todos los super lo hay, pero si usted busca y más que todo en el interior puede encontrar el arbolito de guayaba que lo puede utilizar. Bebidas que debe consumir en horas de la mañana, sencillo, se compra una malta, el que pueda, parte un huevo crudo, se lo echa a la malta, lo mezcla, lo quiere endulzar más, un poquito de miel, sino simplemente el sabor de la malta junto con el huevo de gallina, así de sencillo. Otro producto que puede consumir la hortaliza que estábamos hablando anteriormente que es la remolacha. Este jugo usted se lo va a beber en la mañana, también lo puede tomar en horas de la noche. Queremos también enriquecer la parte de la malta, simplemente mezclamos la leche con la malta y esto le va a subir esa vitalidad que usted necesita. Usted pruébalo en casa, dese cuenta y verá cómo usted día a tres días se va sintiendo mejor, evitando de estar consumiendo ciertos aditivos que hay por ahí, que lo que le pueden parar es el corazón. Así que pensemos en familia, pensemos en su salud y recuerde visitar a su médico antes de hacerle caso a cualquier amigo por ahí a que se tome algo, ¿oyó? Los dejo entonces en compañía de mis amigos, ahí en la casa, en la cocina más especial que tiene Panamá, que es la cocina de ají. Sigan allá compañeros.